Tu cuerpo me enloquece, ninguna como tú, dame un minuto más, No me hagas esperar, tu cuerpo me enloquece, no hay nadie como tú, dame un minuto más, No make me wait no more, wait no more. Let's go, let's go Del centro te mando ajustando controles Pache a un mami no te descontroles Sacuda el booty, me gustan así medias putas Lampasito por putas Me gusta extenso, fuerte, rápido, con asito Hoy sí que no hay break pa' comer, shit Hoy la noche se hizo pa' joder Oye, bombo, me gusta como mueve el chiqui bombo Oye, bombo, mami, cheque boom, cheque bach guach, cheque boom, boom Oye, bombo, me gusta como mueve el chiqui bombo Oye, bombo, mami, cheque boom, cheque bach guach, cheque boom Seize ba, bombo, ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Seize ba, ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba like this ¡Caliente! ¡Sexy! ¡Sexy! ¿Quién más va a meterle al trance? Cambiando el flow y también el compás Ya verás de lo que soy capaz Va a decir que soy Batman pero sin antifaz Y ahora suéltate y cheque cómo lo hago Sígueme a la barra pa' pagarte un trago Se dio tres, se le hizo un lago Quería esconder el conejo y me convertí en mago Me encanta cómo le quiere el agua Siempre anda con una amiga conduciendo un jaguar Le quiero dar, vamos a poner a sudar Ra, ra, pa' el cuarto a brincar Una arriba, otra abajo, aquí te vamos a estar en seis Una pidiendo besos y la otra que la alce Por más que esa casa no venga a quitarse Dicen que quieren ¡Ay! Tu cuerpo me enloquece Mi vida es como tú Dame un minuto más No me hagas esperar Tu cuerpo me enloquece No hay nadie como tú Dame un minuto más Don't make me wait no more Wait no more No hay nadie como tú No hay nadie como tú ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!